y bueno pues amigos muchos de ustedes me han estado preguntando acerca del regreso de los criminales para nuestra región de latán pues el día de hoy vamos a estar hablando acerca de ese tema sin embargo antes de ello pasar a notificarles que hace unos momentos se acaba de liberar la nueva agenda semanal la cual la verdad en lo personal no me gustó está demasiado vacía y de hecho para el día de mañana miércoles no vamos a tener disponible ningún evento hasta el día jueves que tendríamos un evento de recarga helada en el cual nos estarían implementando este skin de sartén actualmente ya les tengo información oficial que para poder obtener este skin de sartén tendríamos que estar recargando 300 diamantes actualmente me he encargado de poder ingresar dentro de los archivos del juego para poder buscarle la skin de sartén y sería esta que están visualizando por aquí que la verdad en lo personal pues no la veo tan épica y de hecho para estar recargando 300 diamantes solo para poder obtener este objeto pues la verdad no se lo recomiendo pero bueno de igual manera se los paso a notificar la verdad en lo personal pensé que iba a estar llegando totalmente gratis pero no amigos tendríamos que estar recargando 300 diamantes junto con ello dentro de la agenda semanal nos notifican que para el día viernes tendríamos la llegada de una torre criminal que en este caso sería una torre de tokens con el premio principal de este criminal espectral junto con ello una skin de mochila y una skin de caja de lujo caja de muerte actualmente me he encargado de poder buscarles estos objetos y vamos a por visualizar el criminal espectral el cual aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino de hecho rápidamente se los paso a mostrar cómo es que se vería también equipado en personaje femenino al igual de ello mencionarles que este criminal espectral tiene un efecto al momento de estar derribando o eliminando un enemigo de hecho aquí vamos a por visualizar que al momento de que estés eliminando un enemigo te va a estar saliendo una animación en la parte de atrás también aplica al momento de que estés derribando el enemigo para que ustedes tomen en cuenta al igual de ello recordarles que este objeto o este aspecto forma parte de la marca selecto la cual te va a permitir poder obtener 120 puntos de marca para poder canjear algunos de los objetos que estamos visualizando por aquí así que pasar a notificarles que también dentro de la bolsa de premios vamos a tener este skin de mochila que de hecho ahí van a poder visualizar el nivel 3 junto con ello tenemos el nivel 2 que la verdad en lo personal si me gustó la skin de mochila háganme saber ustedes en los comentarios si les gustó o no les gustó lamentablemente en otras regiones si estuvo llegando de forma gratuita pero para nuestra región de latán está llegando en evento torre de tokens para que ustedes tomen en cuenta al igual de ello les paso notificar como es que se vería equipado en personaje ahí la tenemos al nivel 3 demasiado épica junto con ello tenemos el nivel 2 y ya por último tenemos el nivel 1 háganme saber en los comentarios si le van a estar girando a esta torre de tokens que también nos estarían implementando la caja de lujo caja de muerte que por cierto ambos objetos también estarían formando parte de la marca selecto de hecho por la mochila te van a estar dando 25 puntos de marca y por la skin de caja de lujo caja de muerte te van a estar dando 10 puntos de marca así que también pasarán notificarles ello ya por otro lado ah por cierto para poder conseguir cada uno de estos objetos vamos a tener que conseguir el token gran criminal que sería este de momento no les tengo información si vamos a tener que conseguir un total de 3 token o un máximo de 5 tokens de momento no les tengo esa información sin embargo sin el transcurso de las horas logro encontrar alguna información yo se los estaré notificando ya por otro lado dentro de la agenda semanal nos notifican que para el día sábado tendríamos una recarga espectral que en este caso nos van a estar dando un ticket de look royal y junto con ello este skin de pared glue que creo que sería un evento recarga de 500 diamantes rápidamente les paso a notificar el ticket de look royal y junto con ello la skin de pared glue que de hecho esta skin de pared glue también estaría formando parte de la marca selecto de hecho y vamos a por visualizar lo que sería el diseño vamos a ver cuántos puntos de marca nos estarían dando por este skin de pared glue que de hecho aquí está 25 puntos de marca para que ustedes tomen en cuenta muy aparte pasar a mostrarles este evento de recarga que va a estar disponible el día sábado también vamos a tener disponible el mismo día sábado una ruleta mágica como premio principal tendríamos la llegada de este mote que de hecho también me encargado de poder buscárselos ese sería el emote que vamos a tener disponible dentro de la ruleta mágica que por cierto te lo podrías estar consiguiendo con sólo nueve diamantes al igual de ello les paso a mostrar cómo es que se vería y equipado una vez dentro del lobby ahí van a por visualizar lo que sería la animación la verdad en lo personal si me gustó es uno de los emotes que garena freefere nos va a estar implementando con la temática de este evento del criminal espectral sin embargo prácticamente eso serían todos los objetos que vamos a tener disponible para nuestra región de latán de acuerdo a esta agenda señal la verdad pues vino demasiado vacía en lo personal le daría un 6 de 10 hagamos en los comentarios ustedes realmente cuánto calificarían esta agenda señal sin embargo ya regresando al tema principal de lo que sería el regreso de los criminales de momento no tenemos información 100% oficial si vayan a estar regresando pero antes de ello quería pasar a notificarles que este auto deportivo de la colaboración con lamborghini de momento no se ha notificado en la agenda señal no sabemos el motivo del por qué garena freefere aún no lo ha librado sin embargo para las personas que me pregunten si va a estar llegando totalmente gratis no amigos lamentablemente no estaría llegando totalmente gratis lo más probable es que más adelante nos notifiquen que esté llegando en evento de recarga o ya sea como ruleta mágica que de hecho aquí vamos a por visualizar sus atributos más 2 de daño menos 1 de reducción de daño y más 1 de durabilidad ahí les paso a notificar uno de los objetos de la colaboración con lamborghini que aún faltan por llegar que de hecho muy aparte de ello pues regresando al tema principal del regreso de los criminales actualmente a los influencers de otras regiones les están enviando todos los criminales como vamos a por visualizar por aquí les están enviando el correo del juego de momento para los influencers de nuestra región de latán aún no les han enviado estos criminales si no me estoy equivocando así que no les puedo asegurar de momento si van a estar regresando estos criminales pero de igual manera se los paso a notificar ya que muchos de ustedes me estuvieron preguntando acerca de este criminal neón que de hecho vamos a por visualizar este que estuvo llegando el año pasado y que por cierto muchos los pudieron obtener dentro del evento ruleta de tokens si no me estoy equivocando aquí vamos a por visualizar lo que sería este aspecto el cual por cierto también aplica para ambos géneros como van a por visualizar otro de los criminales que regresaron el año pasado fue el criminal rojo que de hecho creo que muchos de ustedes ya lo ha de haber conseguido en caso de que no lo haya conseguido pues una gran efe porque pues garena free fare de momento no ha notificado información oficial si vayan a estar regresando una vez más pero de igual manera les paso a notificar también otro de los criminales que actualmente existen dentro del juego y que probablemente pues esperemos que garena free fare si los esté regresando ya que de momento en lo personal yo no he logrado conseguir este criminal morado y de hecho la verdad en lo personal me gustó demasiado y vamos a por visualizar lo que sería este aspecto que por cierto estos criminales son paquetes completos esto quiere decir que no podrías estar combinando te lo que sería la ropa no podrías estar equipando te sólo los pantalones o sólo la camiseta o ya sea sólo la máscara lamentablemente no se puede dividir las partes de este aspecto sin embargo también les paso a notificar otro de los criminales que de momento no se han notificado si vayan a estar regresando pero tenemos un criminal azul que la verdad en lo personal me gustó demasiado esperemos que realmente si estén regresando en esta ocasión pero pues de momento no tenemos información oficial sin el transcurso de las horas o de los días logro encontrar información acerca del regreso de estos criminales yo se los estaré notificando por ahí les paso notificar lo que sería el criminal verde y por último también les paso a mostrar el criminal amarillo que a muchos creo que les gustó a mí en lo personal me gustaron todos los criminales pero de momento pues no tenemos información si veían hasta regresando de igual manera les paso a notificar cada uno de estos paquetes que como ya les acabo de mencionar aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino y bueno pues amigos si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su no 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 ¡Suscríbete al canal!